Cuento, pues resulta que como usted sabe, los pandilleros, los corruptos que estaban en arena y el FMLN emigraron hacia el partido de Nayib, al de Nuevas Ideas. Entonces habían capturado al alcalde. Vamos a ver, aquí lo tenemos al alcalde de Sonsonate Oeste. Ahí lo tenemos, quien era miembro de una estructura. Ahí lo estamos viendo. Y luego aquí aparece ya resurado, vota Chris Alemán 2024-2027 y obviamente ahí aparecía con el presidente Bukele, que el muy mentiroso dijo que él no le dio el apoyo a los alcaldes. ¿Y por qué se prestó para andarse tomando fotos con todos los candidatos? Le digo, es que este vato es mentiroso, le gana al diablo, pues realmente supera. Además, cuando Dios piense en sustituir al diablo, tiene que tener en la mente el currículum de Nayib con todas las sopas, pitos y rayos apendejadores que nos ha lanzado. Por otro lado, vamos a ver, como usted sabe, es prohibido parquearse en el centro de San Salvador. Usted sabe, ¿verdad? Grandes multones le pegan, pero ¿qué sucede? Tiburrosa, ¿qué es lo que pasa? Y hablando de justicia, ¿qué tal esto? Bueno, prohibido para los mortales parquearse y entrar a este lado del parqueo, pero ahorita con este nuevo negocio de doña no sé quién, miren, ven, seguridades, puertas, ¿cómo se llama? Camionetas, y pues francamente ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Solo las personas con poder son las que van a poder aquí parquear y hacer lo que quieran, como siempre, aquí en San Salvador. Injusticia completa que cualquier carro pues lo saquen, pero como son ellos, chequense, ¿eh? Bonito. Eso se llama no tener esta igualdad. Ahí lo tienen, brother, entonces, prohibidísimo para otra persona, y ahí lo tienen, parquearse en el centro histórico, prohibido. Si no es que usted es hermanito del sultán, ahí lo tiene usted, ¿verdad, Ibrahim o Bukele? Ustedes sí pueden, pero el pueblo no puede. Estos son muchos reclamos que empiezan a darse debido a que las personas se han dado cuenta que Bukele gobierna al estilo de Nicolás Maduro, brother. Y hay que decirlo, que así es como gobierna, Bukele. ¿Por qué? Porque el familión de él, primero. Eso es primero. Después, el pelagato como usted, que gana salario mínimo, que anda ahí defendiendo a Nayib todavía, usted de última. Usted solo le ocupa de estúpido para ellos prevalecer en el poder. En otras noticias, en otros momentos, estaba ahí el señor Mario Durán, y le preguntan lo siguiente. Oigan, le dice, ¿en qué etapa estamos de la rehabilitación? Y él dice que ni siquiera sabe. Veamos. Al más alto nivel en esta liga. ¿Por qué periodismo se censura? ¿Por qué fase de la revitalización vamos del centro histórico y si va a continuar este año? Bueno, ya en fase, ya no se podría decir en este momento, pero sí va a continuar. Se van a dar unos movimientos en unos días. Es importante pregunta, decirte que sí. Van a haber unas cajas que van a ser reordenadas en este proceso. Y van a haber unas nuevas que van a volver a ser destruidas de nuevo. Finalizar este próximo mes. Y después vamos a hacer una pausa para el próximo año y para continuar. Vamos a seguir trabajando en la revitalización y el reordenamiento. Y la verdad es que la dinámica en el centro de San Salvador no se detiene. Este es un proceso que va a continuar por años. O sea, porque ahora la inversión extranjera está llegando. La inversión local se está acrecentando. Ya vamos por sobre los 100 millones de dólares invertidos de parte de la empresa privada en el centro de San Salvador. Y obviamente la inversión gubernamental, tanto del gobierno central, del presidente de la ley Buquera, como de la alcaldía, es enorme. Y eso pues ha beneficiado a que todos los salones tengamos al segundo lugar más visitado de todo el país. Muchas gracias, Ricardo. Ahí lo tiene, brother. Y curiosamente, curiosamente, ese segundo lugar más visitado, curiosamente, la familia de Bukele son los que han comprado edificios ahí. Bien raro va. Ahora usted entiende por qué garrotean a las personas morenas como yo, a los pobres como usted, que lo defiende todavía. Usted el salario mínimo si han ahora entiende, entiende por qué lo garrotean. Porque usted para el gobierno da mal aspecto. Usted solo es útil, solo es útil si va a votar. Es más, va a haber un momento que cuando van a hacer todo a través de distancia, ni lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque como la estafa del voto electrónico, decían que uno votaba y de repente tu voto se multiplicaba o votabas por la oposición y se iba todo a nuevas ideas. Eso van a hacer, es decir, dentro de poco tampoco vas a servir para eso, porque no va a valer tu voto. Ellos simplemente van a poner dos millones de votos a nuevas ideas, cien mil para arena, cincuenta mil para el FMLN y van a controlar y ya no te van a necesitar. Y ahí vas a andar velando a ver quién te tira una mumuja de pan. Eso es lo que va a pasar con todos aquellos que hoy aplauden y pedían cinco más, tomen cinco más. Y solo llevamos unos mesesitos del segundo gobierno. Imagínate todo lo que se viene, Padre Santo, si es que si es tu buque le quisieran, ya hubieran comprado Catedral también. Y no se les haga a ustedes la noticia subrealista, que de repente acusan ahí a cualquier cura de que tiene vinculaciones con sindicatos y el FMLN y le sacan unas fotos del año de las cucas y le embargan ya a Catedral también y lo hacen en restaurante. Porque estos son igualitos que Nicolás Maduro o peor que él. Pero bueno, familia, ahí lo tenemos. Muchas gracias por todo. Pero tranquilos.